Necesidad que merezco decir, tu bote en mi lugar, a ver, querías, la diferencia entre mi tiempo, tal vez sería tu corazón, que yo en tu hogar, el que pierde, que yo en tu hogar, sí, sí, me amaría. Gracias por ese aplauso, muchas gracias. Les presento a mi amigo Gonzalo. Apenas hicimos la canción. ¿Ya puedo hacer mi show de adultos? ¿Claro? ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? No está la nena, no puedo. Ok, lástima que no traje el micrófono al ámbrico, si no, no se me escapaba ninguna. ¿Cómo estás? ¿Tienes frío, amor? ¿Cómo? ¿Tienes frío? ¿Cómo te llamas? ¡Ya son los amigos! ¿Manoel? ¿Tu novia o tu amiga? ¡Ustedes son amigas! ¿Tu novia? No seas chismoso, Manuel. Ayer estaba conmigo fajando allá en la pared, ese carro. ¡Pinche, Manuel, cabrón! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Manuel! La foto, Manny, por favor, si eres tan amable, Manny, porque de aquí nos vamos al estrellato. Somos los guayos y en poblanos. Los guayos que... Al sonido, al sonido a Robert. Robert Jr. Al sonido a Robert Jr. Gracias. Muchas gracias. A los caballeros que danos en la espada también, bienvenidos, gracias. Al pelo, al pelo. Se echaron gel. ¡Ay, qué malintencionado! ¡Juan! ¡Juan! ¡Chiflidos! Si piensan que Juan es jodito igual que yo. ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡A mí que me digan Juan! ¡No me llamo Juan! ¡Me dicen K! ¡Juan! Muchachos. ¡Quítate, gordo! ¡Oye, oye! ¡A todas las personas de la terciora edad! ¡Bienvenidos a esta fiesta! Al rato vamos a regalar viagras para ustedes. Y para los chavitos. De 18 para arriba les vamos a regalar un auto de formar prisiones gracias a los pervertidos. Oigan los chavitos ya de 18, de al menos de 18 ya. Las niñas de 13, 14. ¡A la mano ya la mayor es! ¡No, los señales! ¡Hombre! ¿Cuántos años tienes, mi canal? Tiene 13, ¿verdad? ¡Nomás dije la canción ya! ¡Maestro! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué me ponen. Es que no me daba cuenta. Lo que pasa es que no quiero más problemas con el yo-yo. Beto, se está cayendo, Beto. ¿Qué te pasa ahí con él? Está bien, yo no me puedo. Está bien, Beto. Basta la casa, ¿eh? Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por qué lo haces. Crees que no me daba cuenta. Y lo que pasa es que no quiero más problemas contigo. Sé un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz. Inocente, pobre idiota, no sabe lo que va a sufrir. Sobre la visión, no hay engaño y sé muy bien. Ya te vas. Dile a ese, pobre idiota, que para amarte nada más. Que para esa eres manca. Lo que yo... Me cae mal que si la gente pide besos te pueden perseguir. Janka Trump. Janka Trump. Janka Trump. Janka Trump. ¡Sexo! 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 ¡Sexo el tanto que te quiere! Ay, pinche, bueno, mames, se te puso la pinche pirinorra, como que toma todo. O pone uno y pon dos, y todos ponen. ¡Tagretos vega, boys! Robert, no te nombro, es que amo a pinche igual. ¡Chiflidos para mi amante, Juan! Es que antes andaba yo con el que quedaron el rojo. Pero es la última vez que me llevó a los pinches baños esos feos mugrosos ahí del San Salvador. ¡No mames! ¡No mames! Se cayó el jabón, ahí fue de pendejo. Imagínate cuando se cayó la pinche piedra, cuando me estaba tallando la mugre. Y no jabón de polvo, imagínate. Mira, hasta está tosiendo el huevo que ya se mordó el cabrón. Pienche, bueno, te llamo Ricardo, igual que yo. Merezo un beso. ¡Sexo! 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 Te pareces tanto a mí que no puedes ni podrás engañarme Muchas gracias Gracias por los aplausos Los espero el 20 de enero Ayer en el Acrópolis, por favor Estén pendientes Allá nos vemos Y después de este 20 Lo que sigue es gracias al apoyo Que le daba un servidor Que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Venga, se espalmos arriba Gracias Beto Gracias Caro Y a toda tu familia A toda la familia Cardoso Muchas gracias Pablo, muchas gracias Es el acto You make Next I'm right Inviting Ayer en el Acrópolis ¿Ok? ¿Para qué Pienes que llorar Que no ve Como te quiero Este cabrón Porque me hace llorar Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachiar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborrachiar Y que hoy me emborrachiar Por ti Y que hoy me emborrachiar Y que hoy me emborrachiar Mi amor Tequila los invito a tequiliar, si quieren algo más fuerte, les puedo invitar un whisky y podemos whiskyar. Pero después de las cinco de la mañana, te quiero invitar puros Caribe Cooler de Durazno. Los espero cinco de la mañana, puro Caribe Cooler, ¿sale? Juan, ¿para qué me haces? ¿Qué no ves, pinche Juan? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves, qué más no puedo? Yo nunca, nunca me había llorado, ni menos de dolor. Yo nunca, nunca me había tomado, ni menos. Por ese cabrón, ¿por qué me haces llorar? Y sabes tú, mi bien, que yo no sé sufrir, hoy me voy a emborrachiar, al no saber de ti, que sepan que hoy comé, y que hoy me emborraché. Por aquí, por aquí. Por aquí. Muchísimas gracias por sus aplausos, muchas gracias Siganse lo pasando bonito Juan, I love you forever Tonight I'm a war with a me and the fuck with me And the fuck with you I'm a war with a me and the fuck with me I'm a war with a me and the fuck with me Me miro en el espejo y me oye los El tiempo te he sufrido por tu adiós Obligo que tu vida el pensamiento Pues siempre pensando en ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Venga dice como quisiera En tu sonido Pero nunca y está en mi amor Amor eterno En tu vida